hola moteras y moteros recordáis esto a esta de aquí ya la conocéis pero a esta de aquí seguro que no vais a estar muy pendientes del canal de Minemoto para ver cómo se va a ir gestionando esto mirad que ha puesto aquí el amigo Juan un tensor de cadena pues ese día ha llegado y aquí lo tengo instalado te contaré todas las mejoras que he encontrado al colocar este tensor de cadena en la leonard bilder desde mi francés este vídeo será bien por su título este vídeo será subtitulado al francés claro que sí porque hay una gran comunidad francesa que está suscrita al canal de minemoto empezamos después de la intro vamos a esperar a algunos de vosotros que suelen saltarse la intro y acaban perdiéndose los primeros segunditos del capítulo ya estáis todos venga vale vamos a empezar la primera parte del capítulo la voy a hacer aquí a pie quieto porque voy a necesitar mis dos brazos para hacerme entender bien os explico empezando desde el principio para poder dar explicación a el por qué me he visto obligado a ponerle un tensor de cadena a la leonard bilder una moto actual de hoy en día una moto además de estilo custom o neo custom o cruiser en fin ya todos conocemos a la leonard bilder porque me he visto obligado bueno normalmente las motos en general suelen tener el piñón que es por donde sale todo el movimiento del motor a la cadena el piñón y el eje del basculante que es en la zona en la que la moto articula cuando nos subimos encima cuando llevamos a un pasajero cuando tomamos un bache esos dos elementos suelen estar muy cerquita es decir algo así como que aquí tenemos el piñón de ataque y tenemos el eje del basculante el basculante va articulando se va moviéndose y si mi mano es el plato la corona la rueda si os fijáis entre el piñón y la corona por mucho que el basculante se mueva mi brazo ni encoge ni estira la cadena va a tener siempre bueno más o menos la misma distancia pero la pílder la leonard es diferente porque el piñón de ataque y el eje del basculante están sensiblemente separados algo así como piñón de ataque eje del basculante y al fondo la rueda por lo tanto cuando tomamos un bache o cuando estamos subiendo a un pasajero se hace más evidente el basculante se mueve mucho más y aquí sí la distancia de la cadena entre el piñón y el plato y las ruedas si os fijáis aquí si hay una diferencia sustancial en la longitud de la cadena cuando la moto amortigua y empezamos a tomar baches la cadena se destensará estará flojita o se estirará estará más tensa las averías que se pueden generar por llevar la cadena muy tensa son más graves que por llevarla destensada así que puestos a elegir la verdad es preferible llevar la cadena un poco más destensa como es mi caso por lo tanto esto genera una serie de inconvenientes de ruidos de una moto más áspera y por esa razón me he visto obligado a tener que poner un tensor de cadena y ahora os voy a mostrar un vídeo donde vais a poder ver cómo funcionó cuánto ruido hace tu moto no tío que guay eres y ahora os voy a mostrar un pequeño vídeo para que podáis ver cómo la moto iba rodando con esa cadena destensada aquí podéis ver la moto sin tensor de cadena cuando iba aproximadamente a unos 60 kilómetros por hora aquí se puede apreciar cuando la moto iba a unos 100 kilómetros por hora y este es el momento donde peor lo pasa la cadena que es cuando pasamos por un terreno muy irregular por ejemplo una calle empedrada fijaos los saltos que da la cadena y ahora os lo voy a poner a cámara lenta para que se pueda ver mucho más claramente tampoco hay que fijarse mucho para darse cuenta de que la cadena va dando unos auténticos latigazos por ir más destensada y esos latigazos terminan impactando sobre el chasis de la moto o el basculante y no sólo estamos dañando la cadena sino además estamos dañando un poquito el chasis más añadido a ese ruido de moto vieja de cacharro cuando pasas por una calle de estas características y ahora vais a ver cómo funciona ese tensor pasando por los mismos sitios que pasé antes aquí empiezo a ponerme en marcha aquí voy a unos 60 kilómetros por hora aquí voy a 100 kilómetros por hora y aquí de nuevo por la misma calle empedrada y vamos a verlo ahora a cámara lenta hay diferencias verdad sobre todo fijaos de nuevo cómo cambia la tensión cómo se transfiere la tensión de la cadena de la parte superior cuando vamos acelerando a la parte inferior de la cadena cuando vamos desacelerando esa transición del empuje del arrastre de la cadena la va modificando la va adaptando el tensor bastante bien pero a la vez evitar los problemas pero hola dicho esto nos ponemos en marcha y nos vamos como ya sabéis estuve en almería visité a mi amigo juan que tenía puesto este tensor probé su moto y me quedé alucinado con la gran sensación de moto redonda de moto funcionando bien y eso tenía que tenerlo yo en mi moto sí o sí pero aún así no paraba de darle vueltas e intentaba de buscar alguna ubicación alguna mejora que le pudiera hacer a ese tensor tensor cuyo enlace os dejo en la descripción del vídeo para que podáis echarle un vistazo o comprarlo si os place a través de amazon evalué un montón de ubicaciones un montón de alternativas un montón de posibilidades para poder poner el tensor en un nuevo lugar no sé evalué un montón de cosas pero ninguna de ellas fructificada un buen día un compañero de sevilla que también tiene la pílder vamos a sí vamos a tomar un poquito de autovía a ver que no venga nadie por allí un compañero de sevilla que tiene la pílder colocó este mismo tensor en esta posición que es donde la tengo yo puesta le copié en apariencia agua que bien tolera hace muchacho además de frío bueno la cosa es que copié su posición del tensor el cual me satisfacía bastante y por ahí parece que algo se está quemando pues al final copié la posición de este compañero de sevilla y qué cosa no te he experimentado cuáles han sido las mejoras al poner el tensor de cadena a la pílder pues mirad lo primero lo que más llama la atención es el ruido wala que viento chico esa sensación de cascajo de moto vieja todo eso desaparece por todo lo que os comentaba al principio del capítulo pero luego ya entran en acción las sensaciones a la hora de conducir la moto por ejemplo pues huele feo creo que pasaremos cerca de ese incendio y es que el color que tiene ahora vamos a ver pues la cosa es que las sensaciones encima de la moto son tremendamente mejores por ejemplo la transición entre entre marchas es mucho más suave a ver que se vea por allí pues si es es algo que se está quemando y eso no es controlado vaya la que hay ahí montada muchacho bueno atención en la carretera que es donde tenemos que tener los sentidos no voy borracho es el viento que hace pues eso las adelantamos nada vamos a esperarnos que la autovía se acaba que las sensaciones son muy muy positivas esa transición entre marchas cuando cambias las marchas no es algo tan áspero tan rudo como como antes sino que es algo voy a emplear la palabra amortiguado aunque no es del todo esa palabra pero si es una transición mucho más transitoria más suave y otra cosa que se nota bastante es cuando vas a muy poquita velocidad en la moto vas en segunda y vas jugando un poco con el embrague haciéndolo patinar un poquito para mantener la segunda y que la moto no cale antes sin tensor sonaba un sonido a rascar similar a cuando metes mal la marcha atrás del coche y suena un pues un sonido así eso ha desaparecido también obviamente ese juego que tenía debido a esa holgura de la cadena provocaba este ruido así que desde el punto de vista de sensaciones ha sido increíble sorprendente ahora bien no quiero dar a entender con mis argumentos que todo aquel que tenga una leonard pilder va a necesitar un tensor de cadena en absoluto el tensor de cadena no lo van a necesitar todos porque depende mucho de cuánto peses tú si pesas 70 o 100 kilos no es lo mismo tampoco es lo mismo si sueles ir solo o si sueles ir con un acompañante y también depende de si tomas tu moto para darte unos paseitos por el paseo marítimo tranquilamente o si sales ahí afuera tomando un montón de tipos de carretera todo eso influye así que no es necesario que el tensor lo llevemos todas las pilderes pero si es tu caso es altamente recomendable colocarlo es muy sencillo pero os recomendaría que recurriera is a un mecánico para que os lo ponga porque el mecánico va a tener la moto sobre un elevador va a tenerla a la altura de la vista va a poder hacer los agujeros correctamente bien rectos y también puede caer en ciertos supuestos que a nosotros se nos pueda escapar y él a lo mejor le da ese toque que realmente necesita hay por aquí hace menos aire estoy un pelín más respaldado por las colinas de los montículos estos por mi parte me comprometo a intentar gestionar el tema del tensor de cadena con leonard estoy diciendo esto porque cuando tengamos que pasar por ITV nos pudiéramos encontrar con algún tipo de problema y por eso digo de intentar gestionar este asunto con leonard para que nos pueda proporcionar un informe de conformidad un informe de mejora no lo sé ellos mejor que nadie sabrán cómo gestionar este asunto para que nosotros propietarios de la leonard pilder podamos llevar un tensor de cadena colocado en esa posición y no sólo porque el tensor de cadena este tensor de cadena y en esta posición no es algo estético no es algo puramente de sensaciones porque la moto vaya a ir no sé mejor es una mejora mecánica cómo está la carretera es también una mejora para la para la propia moto porque llevar la cadena tan destensada por obligación o llevarla tensa por un lado o por otro repercute negativamente en la mecánica de la moto y al final llevar un tensor en nuestro caso a pesar de ser una moto actual y a pesar de ser no importa eso nos va a proporcionar una mecánica de la moto mucho más sana vamos a evitar averías vamos a evitar reclamaciones por garantía y además la propia marca de la moto y además la propia marca de leonard va a quedar del 10 porque va a ser una forma de mostrar de decir ahí estamos nos importan nuestros productos nuestras motos y nuestros clientes también son importantes para nosotros y nos gusta cuidarles es la mejor publicidad que pueda tener la marca que por cierto los de leonard se tendrán que estar enterando ahora ahora mismo mientras están viendo este vídeo y esta proposición mía de intentar gestionar esto para que nos pueda facilitar no a todos los propietarios este informe me refiero pero si a aquellos que lo solicitemos a aquellos que realmente necesitemos montar este tensor por ahora llevo muy poquitos kilómetros no llegaré ni a 100 kilómetros recorridos con este tensor hay que darle el rodamiento hay que ver qué tal funciona no tenía cara de preocupado el hombre así que estará estirando las patillas y ya está estará esperando a este otro saludamos cualquier novedad que experimente con este tensor lo haré saber aquí a través de algún vídeo y si todo va bien y fabuloso pues nada adelante no hay nada que decir por ahora es todo cuanto os puedo contar y no quiero despedirme sin pedir antes disculpas a esa parte de la audiencia que no tiene una leonard pilder y dirá bueno un contenido interesante pero a mí esto ni me va ni me viene es cierto no les quito la razón pero lo mismo que digo una cosa digo otra y es que si alguno o algunos de vosotros colectivo o individual tenéis algún problema de cualquier índole con vuestra marca con vuestra moto con una tienda con un concesionario con algo y necesitéis darle un poquito de visibilidad porque la verdad las cosas suelen cambiar de dirección cuando se les da visibilidad si es tu caso o es vuestro caso enviadme un correo explicadme qué sucede y si está de mi mano darle la visibilidad que se merece tenéis abierto el canal de minemoto para tales cosas y después de esta curva con cierta cosa tirada por el suelo que seguro que resbala mucho me despido de vosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de minemoto y adiós y